Hola, ¿cómo se llama? Yo soy Olesa, gracias, me la saluda, díganle un abrazo de mi parte hoy. Nos han condenado a 30 años de prisión, aparte de que mi familia 15 días antes que los paramilitares entraran a Niquinomo los refugié, yo me quedé sola en casa y los paramilitares entraron a matarme, la orden era matarme, solo por el hecho de tener un liderazgo populismo religioso, porque pertenezco a la iglesia católica, la iglesia católica en Nicaragua es una iglesia muy fuerte y tiene poder, como lo tiene a nivel mundial. Entonces mi populismo viene por la religiosidad, soy maestra de música, me he destacado en la música con grandes coros, grandes orquestas. Luego, la situación de Nicaragua cuando miro que un pueblo se volca a las calles y a apoyar los tranques, pueblo en su totalidad. Entonces yo me levanto con mi bandera también. Y como yo tengo arrastre a nivel de los pueblos, entonces ese fue todo el delito para ellos. El hecho de levantar los pueblos del arrastre y que todo Nicaragua se viniera a una sola voz, a protestar por la salida de Daniel Ortega. Cuando llegaron a mi casa, bombardearon y ametrallaron toda mi casa. Yo estaba adentro. Y luego, en lo que ellos están afuera queriendo abrir los portones a la fuerza, a punto de balas, yo logro correrme a la bodega de mi casa. Y como la bodega estaba llena de chereque, entonces yo logro meterme lo más que puedo y me arrinconé. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no me logran encontrar. Ellos no me logran encontrar. Deparatan toditos, se llevan toditos. Se llevan mis equipos de audio, de música, todo, de instrumentos. Se llevan toditos y no logran encontrarme. Yo paso ocho días en esa bodega sin comer, sin beber y a oscura.